En esta actividad vamos a tratar de depurar este proyecto. Es un proyecto en el que el gato Scratch está intentando enseñar a Gobo cómo maullar, pero cuando le toca a Gobo éste se queda callado. Ya sabéis que depurar consiste en tratar de localizar un error en un programa e intentar solucionarlo. Si vemos el código del gato, vemos que tiene unos cuantos bloques, de hablar, de espera y un bloque definido por el usuario, que está aquí. Es un bloque muy sencillo en el que se muestra un mensaje por pantalla. Si vemos el código de Gobo, son bloques de espera, un bloque de decir y fijaos, está intentando ejecutar también el bloque definido por el usuario, el bloque miau, pero no tiene la definición. Entonces, si ejecutamos el proyecto, vemos que el gato invita a Gobo a aprender a maullar, el gato maulla y cuando le toca a Gobo no ejecuta ese bloque. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque no tiene la definición. ¿Cómo podemos pasar este bloque aquí? Pues se puede hacer de varias formas, por ejemplo arrastrándolo, pero nosotros vamos a hacer uso de la mochila. ¿Veis aquí abajo en la parte inferior de la pantalla? Aquí tenemos la mochila. Si pinchamos en la flechita, en la mochila podemos copiar cosas y las tenemos disponibles para otros personajes de este proyecto o incluso para utilizarlos en otros diferentes. Lo que tengamos en la mochila va a estar siempre a mano y disponible para cualquier proyecto. Y podemos copiar personajes enteros, disfraces, programas... Bien, en este caso, si ahora pinchamos en Gobo, podemos utilizar la mochila para pasarnos aquí la definición del bloque miau. Y si ahora ejecutamos el proyecto, Gobo va a saber maullar. Aquí lo vemos. El gato maulla y ahora Gobo ya puede maullar porque tiene la definición de este bloque.